¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Total, la pandemia de COVID-19 naturalmente ha ocupado una muy buena parte de nuestro tiempo y a veces dejamos de mirar hacia otros rincones del mundo de la ciencia que no tengan que ver con la biología molecular, la medicina, etc. Y nos perdemos de algunas noticias verdaderamente fabulosas. Vamos a corregir esto. Resulta que desde hace un buen tiempo hemos empezado a aprender a reciclar plásticos de manera cada vez más efectiva. Usted sabe que hay un problemón espantoso con los plásticos en todo el mundo. Tenemos un problema de contaminación brutal que sigue creciendo y que no se va a resolver solo. Tendríamos que esperar centenares de años para que se descompongan algunos materiales que hemos construido en cantidades verdaderamente enloquecedoras. El término plástico es genérico. Se refiere a polímeros, es decir, a moléculas hechas de muchas moléculas más pequeñas. Un polímero está hecho de monómeros. Y hay muchos tipos de monómeros diferentes que cuando usted los empalma le producen sustancias generalmente sólidas. Se pueden derretir en algunos casos con cierta temperatura, pero son sólidas a temperatura ambiente y tienen las características de todo aquello que llamamos plástico. Hay muchos tipos de plásticos diferentes. Cada uno de ellos requiere de un tipo de tratamiento diferente para ser reprocesado. Y algunos plásticos especialmente comunes son especialmente rejeros. Cuesta mucho trabajo descomponer las moléculas del poliestireno, por ejemplo. El poliestireno se utiliza para hacer materiales espumosos, por ejemplo. Muchos vasos para llevar líquidos calientes están hechos de poliestireno. Y tienen un montón de otras aplicaciones. El problema del poliestireno es que cuesta mucho trabajo reciclarlo con las técnicas actuales. Y luego lo encuentra por todas partes, sobre todo en productos asociados con comida rápida. Los cuchillos y tenedores y cucharas de plástico muchas veces están hechas de poliestireno. Igual que los recipientes desechables en donde se lleva usted algo de comida, por ejemplo. Entonces se usan millones y millones todos los días. En la actualidad es necesario someter al poliestireno y a muchos otros plásticos a procesos que son lentos, costosos y que además generan otro tipo de problemas. Por ejemplo, necesita primero que nada separar los plásticos. Separar los plásticos de otras formas de basura. Tiene tiempo que en algunos países, por ejemplo en Alemania, en algunos lugares de Alemania, existen máquinas inteligentes que van procesando la basura y separan con bastante efectividad, no con el 100%, pero sí con bastante efectividad, los plásticos de otras formas de basura. Funcionan bastante bien. Una vez, me faltaba decir, en la mayoría de los casos la separación de basura se hace a mano con todo lo que eso implica. La cantidad de basura que generamos todos los días es brutal. El tener que revisar la basura a mano para separar los plásticos es verdaderamente doloroso. Y una vez que ya tiene usted una montaña de plástico, tiene que echarse un segundo clavado para separar por categorías, por distintos tipos de plásticos. Una vez que hace esto, cada tipo de plástico generalmente requiere de calor, y eso implica gastar una cantidad muy importante de energía. Requiere del uso de sustancias que muchas veces son tóxicas, algunos solventes, por ejemplo. Y en ocasiones incluso necesita usted de una presión atmosférica elevada. Entonces necesita usted meter los plásticos en el interior de una cámara especial que maneje una presión muy elevada, una temperatura muy alta también, y sustancias químicas peligrosas. Sustancias químicas que por mucho que quiera usted conservar en el interior de su aparato se le acaban escapando y son una fuente constante y muy desagradable, muy peligrosa de contaminación ambiental. Muchos de los solventes que se utilizan en el proceso de reciclado de plásticos tienen un efecto especialmente grave en el hígado. El tolueno y sus derivados tienen un efecto gravísimo en el hígado y en otras partes del cuerpo, en el sistema nervioso. Se sospecha que algunos de estos solventes pueden facilitar la aparición de enfermedades neurodegenerativas, incluso en cantidades pequeñas, total. Es todo un problema. Estos solventes son caros. Imagínese la cantidad de solvente y de energía para calentar los tanques y todo eso que necesita usted para reciclar la basura que se produce en un solo día. Y el problema es que no solamente tenemos la basura que estamos produciendo al día, que es brutal la cantidad. Es todo lo que hemos producido antes y no se ha descompuesto. Y parece un problema sin solución. Bueno, a eso se dedica la ciencia, a resolver problemas insolubles. Hasta cierto punto. No puede con todos, pero sí puede con muchos. Los laboratorios EIMS están asociados con un centro de investigación del mismo nombre. Se escribe AMES. Tienen una fama muy bien construida desde hace mucho tiempo. Se dedican al desarrollo de tecnología. Otro día platicamos un poquito de la historia de EIMS, que ha tenido también mucho que ver con el desarrollo de tecnología aeroespacial, etcétera, etcétera. Bueno, un grupo de investigadores en el laboratorio de EIMS, con base en lo que saben de química y algunos experimentos sencillos, desarrollaron una técnica sorprendentemente barata, fácil de aplicar y ambientalmente limpia, que permite romper las moléculas de poliestireno. El poliestireno es un polímero que está hecho de monómeros. Las letras son los monómeros de las palabras. Hemos usado el ejemplo muchas veces. Bueno, el poliéster es una molécula que está hecha de moléculas más pequeñas que tienen muchos ésteres, que son unos grupos moleculares muy peculiares. Y el poliestireno es una molécula hecha con muchas moléculas de estireno pegadas unas con otras. El romper el poliestireno normalmente requería las técnicas que le acabo de mencionar, pero lo que hicieron los investigadores de los laboratorios EIMS fue conseguirse un montón de pequeñas esferitas de metal con una cierta composición fácil de conseguir. No tiene ningún metal exótico, no tiene platino ni alguna otra cosa de estas raras. No tiene rhodio o algún otro elemento químico raro. Estas bolitas de metal parecen valeros. Las pone usted en el interior de un tanque y echa usted las piezas de poliestireno trituradas en el interior. Y luego comienza a mover el tanque. Estas bolitas comienzan a golpetear contra los fragmentos de poliestireno. Si usted levanta un poco la temperatura en el interior del tanque, bueno, de la cubeta en donde está usted haciendo esto y permite que las bolitas metálicas estén golpeteando, triturando al material, empiezan a suceder reacciones químicas interesantes. Los metales, en general, están hechos de átomos que tienen electrones que se pueden mover con facilidad de un átomo a otro. Cuando tiene usted muchos átomos de hierro, los electrones se pueden intercambiar entre esos átomos con relativa facilidad. Eso es lo que permite que el hierro conduzca a la electricidad. Lo mismo pasa con el aluminio, lo mismo pasa con el oro. A todos aquellos átomos que tienen estas propiedades eléctricas peculiares, que obviamente son más complejas que lo que le estoy contando en este momentito, se les llama metales en el mundo de la química. Bueno, si usted le quita o le pone electrones a una molécula, esa molécula se desestabiliza. Entonces, para separar a las moléculas de estireno en el poliestireno, necesita usted hacer eso, cambiar la fórmula electrónica, la cantidad de electrones que hay en una molécula de poliestireno. Eso puede aflojar la unión entre dos moléculas de estireno y romperlas. Si esta unión se ha aflojado y además está usted golpeteando a la pieza de poliestireno continuamente, llega un momento en el que las moléculas de estireno se comienzan a soltar. Si el metal tiene las características eléctricas apropiadas y golpetea usted a una temperatura más o menos elevada, no muy alta, el poliestireno por el tiempo suficiente, la acción mecánica y eléctrica de las bolitas de metal acaban rompiendo las moléculas de poliestireno y acaba usted con estireno, que es fácil de purificar, porque de hecho ya estaba casi puro cuando lo metió usted en el tanque, lo empaca y se lo vende a las compañías que fabrican cosas de poliestireno y está usted reciclando el poliestireno al 100%. Hay toda una disciplina que estudia este tipo de reacciones en donde parte del proceso químico ocurre como consecuencia de un proceso mecánico. Se le llama mecanoquímica a esa disciplina. Cuando usted está golpeando su mano contra esta mesa, por ejemplo, los electrones que hay en las moléculas de su mano y los electrones de la molécula de la mesa están interactuando. Si escoge usted los materiales apropiados, ese intercambio, esa interacción de los electrones, de los átomos de un objeto con otro que están chocando, puede producir cambios químicos en alguno de ellos. Y esos cambios pueden tener gran valor industrial como este. Entonces, gracias a la mecanoquímica, se puede conseguir el romper el poliestireno sin solventes, sin utilizar cámaras especiales a una presión muy elevada y lo único que se necesita es una temperatura de 50 grados centígrados. Normalmente se necesita una temperatura de 325 grados centígrados como mínimo para empezar a descomponer el poliestireno. Y claro que si esto lo hace usted al aire libre, a esa temperatura el poliestireno reacciona con el oxígeno del aire y se quema y produce una contaminación de los 10.000 demonios. Necesita usted meterlo en un tanque especial, sacar todo el oxígeno, reemplazarlo por nitrógeno o alguna otra cosa que no produzca combustión y entonces sí calentar el poliestireno a más de 325 grados centígrados, echarle ciertos solventes y entonces ya comiste a romper esas moléculas. Bueno, el nuevo proceso requiere de una mugrosa cubeta, un montón de caniquitas de metal baratísimas y algo que mueva a las bolitas de metal. Es una maquinita, un motor eléctrico, que tenga algún tipo de aspas que sacudan a las bolitas de metal. Esta técnica tan sencilla ha sido ya verificada por los investigadores que firmaron este documento que apareció en una de las revistas más importantes que hay en el mundo de la química. Es una revista nueva, es una revista joven, pero es una revista que ya tiene bastante prestigio. Entonces resulta que uno de los procesos más complejos para el reciclado de plásticos se acaba de convertir en uno extraordinariamente simple de aplicar. Lo único que necesita es una cubeta llena de caniquitas, un motor que agite a las caniquitas y una máquina o personas que estén tomando productos de poliestireno y los estén recortando y echando adentro de estos tanques. Al cabo de unas horas, si el tanque está a 50 grados centígrados, empieza usted a recuperar estireno y lo empieza a vender y con ese dinero puede usted pagar el mantenimiento del proceso. El proceso de reciclado de poliestireno, uno de los plásticos más abundantes y más contaminantes que hay es un plástico extraordinariamente duradero en el ecosistema. Para reciclarlo normalmente se tienen que utilizar prácticas muy sucias y en muchas ocasiones el poliestireno se quema porque no hay dinero para reciclarlo. Entonces, por sí mismo es muy contaminante. Uno de los plásticos más abundantes, más resistentes a las condiciones ambientales y más contaminantes para reciclarse deja de ser un problema para convertirse en parte de la solución porque si usted diseña apropiadamente este proceso industrial resulta que puede generar más dinero con la venta del estireno puro que el dinero que cuesta mantener funcionando el proceso. Ese dinero lo puede usted aplicar a otros procesos de reciclado de otros plásticos y de pronto no solamente empieza usted a limpiar el planeta sino que empieza a ganar dinero. ¿Qué le parece? Esa es una buena noticia. Ahora déjeme comentarle otra. Independientemente de que si el calentamiento global antropogénico sea cierto o no. Hoy no nos vamos a meter con eso pero pronto le damos otra cachetadita al rollo este del calentamiento global antropogénico pero el día de hoy no. La cosa es que independientemente de que sea cierto eso o no es muy cierto que el metano que está generando la sociedad humana y que es arrojado a la atmósfera está generando un problema ambiental realmente grave. Es un problema serio. El metano para comenzar es una molécula mucho más efectiva para generar efecto invernadero que el dióxido de carbono. Deberíamos estar más preocupados por el metano que por el dióxido de carbono. Y resulta que el metano no solamente existe en reservas naturales por ejemplo en el permafrost en el terreno lodoso que permanece normalmente congelado cerca de los círculos polares sino que también existen grandes depósitos de metano en el fondo del mar. Hay un material que parece como nieve que se llama hidrato de metano está hecho de una jaula molecular de moléculas de agua que atrapan a moléculas de metano en su interior. A este tipo de estructuras que solamente existen a muy baja temperatura y a la presión que existe en el fondo del mar se les llama clatratos. Bueno, además de que existe un montón de metano que podría generar un efecto invernadero ese sí para que vea muy, muy peligroso nosotros estamos produciendo una cantidad de metano en cantidades verdaderamente obscenas y una cantidad mucho, muy importante del metano que genera la sociedad humana viene de la ganadería. La cantidad de metano que producen las vacas bueno, el ganado en general es verdaderamente brutal y esto ocurre porque las vacas tienen en su tracto digestivo unas bacterias descendientes de algunas de las primeras bacterias que hubo en nuestro planeta que generan metano como parte de su funcionamiento natural. A estas bacterias se les conoce genéricamente como los metanógenos. Bueno, estas bacterias para sobrevivir necesitan cierto tipo de productos en la comida que desgraciadamente los encuentra usted en lo que normalmente come el ganado en todo el mundo. Entonces, la única manera de evitar la producción de metano sería acabar con las vacas solo que con eso acaba usted con la fuente de alimentación de millones de personas en todo el planeta. Y eventualmente vamos a acabar con este problema con la ayuda de la ingeniería genética porque ya le he platicado que ya se han hecho trozos de carne a partir de células cultivados en laboratorio, pues. Ya no es necesario matar a un animal ni destruir medio ecosistema para producir un kilo de carne. O cuando menos no lo va a hacer dentro de relativamente poco tiempo. Ya se han hecho algunos experimentos incluso ya se venden algunas formas de carne cultivada en fábricas en lugar de carne extraída de un animal. Pero falta mucho tiempo para que... Bueno, mucho faltan algunos años quizá una década o dos para que realmente podamos acabar con la agricultura, con la ganadería en su forma actual. ¿Cómo reducir drásticamente las emisiones de metano en estos animales? Les podríamos dar antibióticos pero esos antibióticos luego tienen un montón de problemas. Podríamos matar a los metanógenos pero los antibióticos luego van a parar el ecosistema y hacen chusa con el ecosistema. Pueden llegar a nuestro cuerpo y pueden afectarnos. Aumenta el costo de producción de la carne porque los antibióticos son caros. Lo que usted quiera. Bueno, pues un grupo de investigadores de la Universidad de California en Davis acaba de publicar un trabajo interesantísimo en una revista también de reconocido prestigio y se trata de esto. Se pusieron a estudiar qué necesitan los metanógenos para poder sobrevivir y encontraron que hay unos productos naturales que reducen mucho la actividad de los metanógenos en pequeñas cantidades. Tiene tiempo que estos investigadores han identificado al origen de estas sustancias que pueden bloquear la producción de metano en las vacas. Viene de algas marinas. Resulta que hay ciertas especies de algas marinas que cuando usted las saca, las seca y las mezcla con la comida de las vacas las vacas reducen su producción de metano. La primera noticia importante al respecto la dio este grupo de investigación en el 2018 cuando anunciaron que si le daban a las vacas la comida de siempre más un pequeño suplemento con estas algas marinas las emisiones de metano de las vacas lecheras se reducía en un 50%. Resulta que esta a la hora de ponerse a investigar en detalle encontraron que estas algas producen una proteína una enzima que altera el funcionamiento del sistema digestivo de la vaca. Esta alteración hace que las bacterias metanógenas no encuentren la comida que necesitan para reproducirse en grandes cantidades no hay muchas bacterias metanógenas no generan mucho betano la vaca no produce mucho metano. Bueno ese fue el primer estudio pero quedaban muchas preguntas por resolver ¿se puede mejorar esto? ¿se redujo en un 50% la producción de metano pero se puede reducir más? ¿el agregarle estos contenidos a la comida de las vacas no va a alterar el sabor de la leche no va a alterar el sabor de la carne no va a alterar su valor nutricional? Es importante saberlo porque es lo que vamos a comer usted y yo bueno a menos que usted sea vegetariano. En el nuevo estudio que acaban de publicar estos investigadores encontraron una cosa muy interesante lo que hicieron fue extender la duración del estudio en lugar de darle suplemento de algas marinas por dos semanas a las vacas les estuvieron dando cantidades pequeñas de algas marinas todos los días por cinco meses esto fue suficiente para poder llevar el seguimiento en la productividad de las vacas lecheras cuatro veces al día las vacas comían un aperitivo de una de un pequeño pesebre con alimento no necesitan algún dispensador especial es un alimento estable a temperatura ambiente y al acercarse a comer el el producto también se acercaban a unos sensores que podían medir la cantidad de metano que salía de sus bocas que es una manera muy muy moderna y muy efectiva de medir la cantidad total de metano que está produciendo un animal los animales que consumieron las algas marinas dejaron de producir metano hasta en un 82% ahora se podría decir bueno pues a lo mejor si te lo tomas al principio pues si se reduce la producción de metano pero luego la producción se restaura a lo mejor el medicamento nada más tiene una efectividad breve al extender el estudio por cinco meses quedó claro que el efecto parece ser muy duradero porque el efecto seguía siendo exactamente tan bueno al final del estudio como al principio no se veía que fuera perdiendo efectividad el producto ¿qué otra cosa se hizo? bueno se contrató a un panel de expertos catadores de leche para que probaran muestras a ciegas de leche de vacas normales alimentadas de manera normal y de leches de la misma granja alimentadas con nalgas marinas y los expertos no pudieron decidir cuál era cuál las dos leches saben igual obviamente no se quedó en eso el estudio se hicieron estudios con la carne también se hizo un examen con expertos catadores pero también se hicieron análisis de laboratorio de la composición química de la leche y de la carne y no se encontró alteración alguna no se le puede dar cualquier alga marina a las vacas hay una en particular que se llama asparagopsis taxiformis que es la que utilizaron estos investigadores en sus pruebas es un alga común se puede cultivar pero digo no es el alga que encuentra usted en las playas de México como consecuencia del incremento en la productividad del mar del sargazo que a su vez es consecuencia de la contaminación de los ríos por el exceso de agroquímicos que arrastran los ríos por el exceso de producción agrícola consecuencia del exceso de población no se sabe si otras algas tendrían el mismo efecto pero si se sabe qué sustancias en asparagopsis taxiformis está generando este efecto en las vacas si resulta que otras algas que se producen en grandes cantidades y que en la actualidad son un problema como el sargazo tienen el mismo efecto entonces vamos a matar dos pájaros de un tiro vamos a poder utilizar ese sargazo para aumentar la productividad del campo y para reducir escandalosamente la producción de metano esto ayudaría a resolver uno de los problemas ambientales graves asociados con la agricultura quedan otros problemas pendientes pero cuando menos con ese problema de ese problema nos podemos despedir y esa es una muy buena noticia una buena noticia ambiental y la última la última y nos vamos un grupo de investigadores de la universidad de Minnesota acaba de anunciar algo realmente espectacular tiene mucho tiempo que se viene trabajando con la idea de utilizar células madre y algunas otras técnicas para empezar a reemplazar partes de nuestros cuerpos muchos niños miles y miles de niños en todo el mundo nacen con problemas de corazón de un corazón mal formado muchas veces la malformación está en las válvulas que están en el corazón y que sirven para permitir que cuando el corazón impulsa la sangre la sangre empiece a circular por las arterias y a la hora de volver sinchar el corazón para volver a dar otro empujón a la sangre esas válvulas se cierran para evitar que la sangre que ya salió del corazón se regrese a él cuando estas válvulas no funcionan bien la efectividad del proceso de circulación se reduce en mucho bueno lo que hicieron estos investigadores normalmente estos niños se les reemplazan estas válvulas es una cirugía corazón abierto que es delicada pero es una cirugía más o menos dominada por los médicos no más o menos dominada por los médicos pero es una cirugía de riesgo cirugía corazón abierto en un niño hágame el favor y el problema es que hay que implantarles válvulas obtenidas de otros animales y como los niños están creciendo y las válvulas que se les implantan no están creciendo estos niños a veces requieren de cirugías en dos o tres ocasiones a veces en más ocasiones antes de llegar a la edad adulta independientemente del costo y del riesgo y lo que usted quiera para la familia en el ánimo del niño este pues es vaya es un tratamiento necesario pero cruel ¿no? una la universidad de Minnesota en colaboración con una compañía una compañía nueva está ensayando una técnica lo que hace es para recortar la historia no hacerla muy larga es tomar células de en este el experimento en este caso lo hicieron en corderos el experimento sería igual en seres humanos se toman células madre de cordero y se las programa para convertirse en células que produzcan cartílago algo parecido al cartílago produce una gran cantidad de una proteína que tiene características parecidas al cartílago el colágeno que es la que le da estructura a la piel que le estructura al cabello estas células se implantan en una estructura que tiene forma de tubo se les hace crecer por un tiempo hasta que se comienza a formar un tubito de cartílago y luego se lavan las células las quita usted se queda usted con un tubito hecho de esa proteína de cartílago luego toma varios tubitos los corta por en medio los abre los extiende y con eso forma una membrana que le permite a usted hacer una válvula cardíaca una válvula del corazón puede tener algunas de las válvulas del corazón tienen tres hojas hay una válvula la válvula tricúspida ¿cuál es la válvula mitral? una de ellas tiene tres hojas bueno usted puede hacer una válvula de tres o de dos hojas tomando estos tubitos de colágeno dos o tres tubitos según la cantidad de hojas que va a tener su válvula los abre por en medio y los extiende estos cilindros los abre por en medio y los convierte en pequeñas hojas estas hojas las implanta en el corazón de un cordero y les pone células las células madre apropiadas con la intención de que estas células madre vayan metiéndose dentro de este tejido tridimensional de cartílago bueno no de cartílago no es exactamente la misma proteína con muchas nada más la textura se meten en el interior de este tejido tridimensional de colágeno y la idea es que al crecer el animalito como esa válvula estaría generada con las células del mismo animal la válvula debería crecer con el mismo ritmo con el que crece el animal esa era la idea estos investigadores hicieron el experimento con estos animalitos y funcionó con una con una sola cirugía le implantan estas válvulas artificiales de colágeno con células madre a los animalitos los cierran los dejan crecer y cuando los cuando los revisan encuentran que las válvulas crecieron con el animal como si fueran las válvulas originales del animal todavía no se hacen experimentos con seres humanos no se pueden hacer así nada más y menos con niños pero es claro que el experimento es mucho muy prometedor es claro que dentro de poco es probable que se le dé permiso a estos investigadores de realizar las primeras pruebas en voluntarios humanos y si funcionan tendríamos por primera vez en la historia un reemplazo natural de alguna parte de nuestro cuerpo con células de nuestro propio cuerpo utilizando ingeniería avanzada de tejidos la misma tecnología con modificaciones podría empezar a permitirnos en un futuro cercano si es que funciona en seres humanos esto a reemplazar estructuras más complejas con más tipos celulares diferentes hasta que lleguemos al punto en el que podamos reemplazar un hígado completo un riñón completo o cualquier otra parte de nuestro cuerpo con nuestras propias células este es un notición también hay un montón de noticias buenas esperanzadoras llamativas en el mundo de la ciencia y muchas veces estas noticias se quedan nada más en el mundo de la ciencia nosotros hacemos el esfuerzo de entregárselas a ustedes esperamos que les hayan gustado gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente al explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias gracias